Do you notice on the beat? Seré tuyo por esta noche Te soltarás baby porque hoy yo quiero comerte toda Verte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a to'a Como tú ninguna tú le ganas to'a Por eso bebé yo quiero comerte toda Verte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a to'a Tú me dices bebecita y nos vamos a to'a Pa' comerte toda, yeah Todo el mundo te quiere porque como tú ninguna Y yo por ti saco hasta poder y te bajo la luna Hay muchas mujeres, la vida solo una Y solo dime que sí pa' ponértelo de una Bebecita sola avisa Pa' subir los cristales, prender y quitarme la camisa Quiero que seas mi sumisa Si quieres tómate tu tiempo tranquila, no tengo prisa Que la noche es joven y el evo tuyo no se da cuenta Ese cabrón es peca, no tiene lo que aparenta, yeah Tú eres mucho fagel, eso es lo que comentan Eso es lo que comentan Por eso bebé yo quiero comerte toda Verte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a to'a Como tú ninguna tú le ganas to'a Por eso bebé yo quiero comerte toda Verte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a to'a Me dice bebecita y nos vamos a to'a Como el pecado, yeah Yeah, yeah, yeah Alex Rose Rao JX, el ingeniero Yo siempre ando con los oídos fresh bebé Digno de P.I.N.L. Alex Rose Rao Alejandra Alex Rose Mami Rao Alejandra Yo quiero comerte toda 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 Yo quiero comerte toda